hola chicas buenas tardes y bienvenido y bienvenida a susurros del papel hoy os traigo unas compritas que he hecho en una papelería papelería lara de aquí en malga que quedé con maría la mamá de ana y con gemas de cabubi escra y fuimos las tres fuimos a la a la panadería hoy a la panadería pensando no tengo hambre pero yo que sé fuimos a la papelería y bueno estuvimos echando un vistazo y tal y yo me compré pues mira esta madrid está me encanta de lora bailora veis que pone me encanta pues una tienda hija por favor esta que pone me encanta lo que pasa que yo no sé si buenos días bienvenidos bienvenida a susurros del papel yo soy mercedes y este en mi canal y vuestro canal veis esta madrid está que me parece súper cookie y también me encontré con estos daicas que son de toga traen 40 son así como vintage traen todo esto que son súper chiquititos y pues los cogí porque oye nunca está de más son todos de navidad veis trae el letrero un papá noel con un letrero casi todos son de letrero uno unos banderines bueno y las cogí y después de allí también cogí esto que ya me lo metió aquí en estos papeles y menos mal que me lo metió en los papeles porque mira nada cuatro cosillas yo lo voy a enseñar que son estos para halloween que bueno son unos recortables que me parecen muy bonitos son así de niños vestidos disfrazados una brujita es como un folio vale y lo que trae en lo que estáis viendo no hay más no son adhesivos ni nada después sí que encontré a mí esto adhesivo que son de son stickers me costaron a 180 y traen un montón y ella me los puso así vienen precortado también y son muy vintage y son de navidad vale mira un 80 y bueno esto fue todo lo que yo cogí en la en esta papelería la papelería nada después o antes mejor dicho yo me había llegado a ver a carmen de scrap y piel estas cartulinas en un rosa precioso un rosa empolvado son en a3 son de la marca aluazi ya lo estáis viendo mira aquí y hombre muy baratas no son y me traje son en a3 y me traje 33 nada más porque bueno muy baratita no es que fueran pero bueno como son a 3 fue algo que pone si quiero será que ya lo hizo para boda o algo vamos a dar la lua y cogí 3 tenía de todos los colores y todo el muestrario entero pero pues no evidentemente no los compré todo mira scrapiel voy a ponerlo aquí lo que sí que tiene son papeles sueltos muchos papeles sueltos y algunos muy antiguos vale bueno yo cogí estos dos de flores de para recortar para hacer la potencia está la flor de pascua y como siempre siempre me llevo pues porque después esto viene muy bien pues cogido esto también cogí veis de daika no es de este año ni mucho menos cogí este para formar el trineo en 3d cogí este que es una tienda de regalos y lleva aquí también si os fijáis lleva carteles vale este y cogí este que también es para hacerlo en 3d hace un cuadrito una cosita así es muy mono la verdad y este que este yo lo desconozco de cuando no sé de qué año sería no sé si del 99 no lo sé si esto 99 significa al año no lo sé yo nunca lo había visto y me gustaron son muy tradicionales y me gustaron mucho porque lo veo muy muy de navidad muy no son muñequitos es el belén este que es de auténtico o acordáis auténtico tenía unos papeles preciosos pues cogí este que por detrás va así cogí este otro que este otro desconozco cuál es la firma ni la marca pero vienen de un libro porque mirad está cortado aquí y me gustaron mucho y cogí este y esto es que no está al revés así no es que esté manchado son lo que se le ve por ahí que parece otro color son cristales de nieve y este este lleva como como a damasca o por ahí y eso están hechos como en un papel craft pero muy envejecido y desconozco no sé ni de qué tiene también a ver esto no sé no es glitter pero es como si estuviera una parte con con plástico no sé si se va a notar y ahí a lo mejor que le da la luz no sé si se verá pues estos dos que son recortables a fin de cuentas cogí este de daika esto es para hacer un calendario de adviento que yo no a mí no me gustan yo no lo hago pero bueno para ponerlo también marcando el december daily por día sí que me gusta y cogí esto que llevan esto estos niños y el ciervo el papá noel por detrás de estrellitas y cogí esta colección de la que no es la de este año se pone contigo el polo norte de 30 por 30 y son de datos vale mira esto no sé de qué año sería porque ésta no la tampoco la tengo yo no sé a lo mejor era del año pasado no sé es que no tengo ni idea para qué voy a decir si no lo sé ésta veis mira por detrás viene con corazones está que trae dos décadas mira que un papá noel se está aquí por detrás esto es lo que viene por aquí detrás son dos por delante y por detrás cuando la cara siempre la verdad es que para niños y para navidad a boda a mí me gusta mucho este traidor y por detrás así sería su recortable este fondo rosa corazón es blanco y por detrás así es que la estrella y por detrás así con el tren este es algo de hecho son casitas de pájaros y por detrás así son muy bonitos la verdad que laica tiene mucho gusto para los papeles este cuadritos azules y así por detrás el buzón está muy bonito y por detrás un bichín azul y verde verde agua y por último de esta colección estos corazones y ese que sería la última página también se puede recortar pues éste y vi ésta que de scrapbook art y decor navidad en el bosque y viene viene con esto bien así creo que son bonitos miras qué bonito esto este mira por aquí 1 2 y 3 porque tiene hay dos grandes son los reyes por delante y por detrás y no son iguales y por detrás mirad y éste por detrás así este que son como galletas si galletas y canela en rama y anís estrellado y por detrás así y por nada feliz navidad y por aquí el güerri será en bajo que son como insectos son dos mirad es muy bonito este oso me gusta tapar un cuadro me gusta tapar un cuadro este y por detrás así y este que viene así mirad hoy estoy sentada aquí en el campo con el tocón del árbol en un tocón de una palmera y por detrás así que se comió un escarabajo picudo y los colores son unos colores muy cálidos y este estos no son los papeles esto viene con los papeles que esto será para hacer un calendario de adviento o para un December Daily y por atrás así y este que trae el ciervo en el bosque y por detrás así es un sobre con planta seca y este que es de cuadro y por delante es así es todo lo que venía pues aquí y ahora los papeles los papeles si son estos los papeles vienen así esta sería la portada el reverso de la portada este es el ciervo que es bonito y por detrás así este que es los regalos los pajaritos planta y la señalización por detrás y mira como como mire esto el candil mirad que bonito este que viene con una partitura musical me encanta este color con los tonos me gusta mucho y por detrás el oso el candil estrella patines bueno hay un oso con un jersey y un oso con una bufanda gorritos también hay es muy bonito este papel este que es un recortable y por detrás estas ramas también son muy bonitas este con los patines un poco de todo y así por detrás y esto que ya son los recortables son muy bonitos y por detrás así este también me gusta y esto que son pues tiras o recortables lo que queráis como lo que queráis hacer y por detrás así y este ya sería el último que el pizarrín mirad y por detrás así pues esto sería la colección se llama navidad en el bosque pero ya digo que yo no lo reconocieron no sabía navidad en el bosque este y viene muy completa porque viene con casi con yo diría que con otra colección es muy bonita ¿vale? pues esta sería esta y ahora que me compré esto es recortable esta vez no estaba Carmen estaba el socio de ella y no me hizo ni un descuento me quitó un euro para que el diablo no se ría de la mentira ¿veis? porque Carmen estaba dando talleres en la otra tienda ¿veis? este este otro que es muy bonito este 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 y este son muy chulos pero ya os digo el colega no me hizo vamos me quitó un euro y dije bueno por lo menos me regalará algo no me regaló ni la hora total que me fui a la otra tienda y le dije Carmen ya no vengo más a la tienda porque tú me tienes mal acostumbrada siempre me regalas cosas y este no me ha regalado me dijo tú no te preocupes por eso mujer mira le compré también esto que no son baratos estos que son chiquitines 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 y el color me encantó 3,75 bueno si quitamos de aquí el euro 2,75 le compré el pegamento de aluazín a ver qué tal ¿ves? Rita Rita pegamento Rita Rita me encanta la verdad es que el este es cuquísimo dije bueno me lleva uno y lo veis aquí está Rita Rita y le traje la verdad es que está preciosa la tijera de de aluazín y y está hecha en oro en oro rosa y corta estupendamente bien según me ha dicho Carmen me ha dicho no te va a arrepentir hemos traído un montón bueno pues la última que quedaba es súper bonita y compré esto a esto no lo compré esto es que me lo han regalado en maquillaje para que lo probara pero no allí y entonces como fui allí le dije hay que ver que no me ha regalado ni me ha quitado me ha quitado un ego la verdad es que la muchachora y esto es que con la pandemia la verdad es que también se notaba que por allí ha pasado la pandemia porque siempre tienen de todo y esta vez yo notaba la tienda un poquillo me ha dicho a ver si ahora ya empezamos a levantar cabezas empezamos con los talleres empezamos claro no se podían reunir pero ella tuvo el detalle y me dijo no te preocupes que yo tengo un detalle para ti mira que bonita yo tengo de esta infinidad y me ha dicho ala pues ya te puedo empezar poner me hace digo si 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 es que me he quedado mirándola antes en el escaparate porque me han encantado mira que bonita es una concha una concha de santiago y me ha encantado como lo tiene además me ha dicho que lo puedo lavar y todo que no se le va es una pasada de bonita esto me lo ha regalado carmen así que le dije bueno pues seguiré viniendo me asomo la puerta si está tú entro si está él no entro así que me encantó y me dijo que ahora en estos días pero claro ha habido tantos días de fiesta y va tan mal lo del reparto de de cosas de mercancía que yo no creo no me he llegado la verdad me dijo que ahora le llegaba la la cizalla no lo otro la guillotina de aluazi de 30 y medio por un poquito más no sé y me dijo que estaba que tiene muy buena prensa y que va muy bien que corta muy bien desde luego las tijeras son chulísimas y el envase del del pegamento también es muy muy cuco es un celeste muy pastelito muy pastelito y nada más pues estas han sido mis compras en extra pipiel aquí en Málaga y en en la papelería esta papelería Lara también aquí en en Málaga pues nada espero que os haya gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias gracias a las nuevas suscriptoras gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome cuidaros mucho porque porque la cosa está de la aguja de la aguja en tu visión de lujo tu sonrisa vuelta en tus carros rosa te anota y tú en un canal es estacional no i no es Gracias por ver el video.